Capítulo 7. El todo en todo. Si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. El que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. El Kivalión. Cuán a menudo se ha oído a la mayoría repetir la afirmación de que su deidad era todo en todo, y cuán poco ha sospechado el íntimo significado oculto encerrado en esas palabras, emitidas tan sin ton ni son. La presión comúnmente empleada es lo que ha quedado de la máxima hermética del epígrafe. Como dice el Kivalión, el que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. Y si esto es así, tratemos de comprender lo que significa, dada su gran importancia. En esa máxima está encerrada una de las más grandes verdades filosóficas, científicas y religiosas. Ya hemos dado la enseñanza hermética concerniente a la naturaleza mental del universo, la verdad de que el universo es mental, sostenido en la mente del todo. Como dice el Kivalión en el pasaje citado, todas las cosas están en el todo. Pero nótese también la siguiente afirmación correlacionada. Es igualmente cierto que el todo está en todas las cosas. Esta contradicción aparente es conciliable según la ley de la paradoja. Es además una afirmación hermética exacta sobre las relaciones que existen en el todo y su universo mental. Ya hemos visto cómo es que todo está en el todo. Examinaremos ahora el segundo aspecto del asunto. La doctrina hermética indica que el todo es inminente e inherente al universo, así como en toda parte, partícula, unidad o combinación dentro del universo. Los maestros suelen ilustrar este postulado, refiriéndose al principio de correspondencia. El instructor pide al estudiante que forme una imagen mental de algo, de una persona, una idea o alguna cosa que tenga forma mental, siendo el ejemplo preferido el de un autor que se esté formando una idea de los personajes, el de un pintor o escultor que esté creando la imagen mental de lo que trata de expresar con su arte. En cada caso, el estudiante verá que aunque la imagen tiene existencia y ser únicamente dentro de su propia mente, sin embargo, el estudiante mismo, autor, pintor o escultor, es en cierto sentido inmanente en dicha imagen. En otras palabras, toda la virtud, vida, espíritu o realidad de la imagen mental se deriva de la inmanente mente del pensador. Medítese esto un instante hasta que se comprenda bien la idea. Empleando otro ejemplo, podríamos decir que Othello, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III, etc., existieron en la mente de Shakespeare en el momento de su concepción o creación. Y sin embargo, Shakespeare existió también dentro de cada uno de esos personajes, dándoles su vitalidad, su espíritu y su acción. ¿Cuál es el espíritu de los personajes que conocemos como Mickauber, Oliver Twist, Uriah Heap? ¿Es Charles Dickens o tiene cada uno de ellos un espíritu personal, independiente de su creador? ¿Tienen la Venus de Medicis, la Madonna Sixtina, el Apolo de Belvedere, espíritus y realidad propios o representan los poderes mentales y espirituales de sus creadores? La ley de la paradoja explica que ambas proposiciones son ciertas, consideradas desde los puntos de vista apropiados. Mickauber es a la vez Mickauber y Dickens. Y mientras puede decirse que Mickauber es Dickens, Dickens no es idéntico a Mickauber. El hombre, como Mickauber, puede exclamar, el espíritu de mi creador me es inherente y, sin embargo, yo no soy él. Esto es muy diferente de la chocante media verdad que clamorosamente anuncian algunos medios sabios diciendo, yo soy Dios. Imaginad al pobre Mickauber o al ratero Uriah Heap exclamando, yo soy Dickens, o a cualquier otro personaje de las obras de Shakespeare anunciando, yo soy Shakespeare. El todo está en la lombriz, pero la lombriz está muy lejos de ser el todo. Pero aunque la lombriz exista meramente como una pequeña cosa, creada y teniendo su ser únicamente en la mente del todo, el todo es inmanente a ella, así como en las partículas que la componen. ¿Puede haber algún misterio mayor que el encerrado en esa proposición, todo está en el todo y el todo está en todo? El estudiante comprenderá, por supuesto, que las ilustraciones dadas más arriba son necesariamente imperfectas e inadecuadas porque representan la creación de imágenes mentales en mentes finitas, mientras que el universo es la creación de una mente infinita. Y la diferencia entre los dos polos las separa. Y sin embargo, es solo cuestión de grado. El mismo principio es el que opera. El principio de correspondencia se manifiesta en cada una. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y en proporción a la realización que obtenga el hombre de la existencia del espíritu subyacente, inmanente en su propio ser, se elevará en la escala de la vida. Esto es lo que significa el desarrollo espiritual, el reconocimiento, la realización y la manifestación del espíritu interno. Recuérdese siempre esta definición, la del desenvolvimiento espiritual, porque contiene la verdad de toda verdadera religión. Existen muchos planos del ser, muchos subplanos de vida, muchos grados de existencia en el universo, y todos dependen del adelanto de los seres en la escala, cuyo punto más bajo es la materia más densa. Estando el ser más elevado, separado del espíritu del todo solo por una sutilísima división, y por todas partes, a lo largo de esta escala de la vida, todo está en movimiento. Todos están en el sendero, cuyo fin y meta es el todo. Todo progreso es una vuelta al hogar. Todo se mueve hacia arriba, adelante, a pesar de las aparentes contradicciones. Este es el mensaje del iluminado. La doctrina hermética concerniente al proceso de la creación mental del universo es que al principio del ciclo creador, el todo, en su aspecto de ser, proyecta su voluntad hacia su aspecto de devenir, y el proceso de la creación comienza. Se dice que este proceso se reduce a una disminución gradual de intensidad vibratoria, hasta que se alcanza un grado muy bajo de energía vibrante, en cuyo punto se manifiesta la forma más tensa posible de materia. Este proceso se llama involución porque el todo se envuelve en su creación. Y esto tiene su correspondencia en los procesos mentales de un artista, escritor o inventor, quien se envuelve tanto en su creación mental que olvida casi completamente su propia existencia, pues en esos momentos vive en su creación. Si en vez de la palabra envolverse, empleáramos la de absorberse, quizás se diera una idea más clara del significado que trata de sugerir. A este estado involucionario de la creación suele también llamársele la emanación de la energía divina, así como el estado evolucionario se denomina absorción. Al polo más extremo del proceso creador se le considera como el más separado del todo, en tanto que el principio del estado evolutivo es mirado como un retorno de la oscilación del péndulo del ritmo, como una vuelta al hogar. La enseñanza es que durante la efusión las vibraciones se van amortiguando gradualmente hasta que el impulso amortiguador cesa por último y entonces se produce el retorno de la oscilación pendular. Pero existe esta diferencia, que mientras en la efusión se manifiestan las fuerzas creadoras compactamente, como un todo desde el comienzo mismo del estado evolutivo o de reabsorción, se manifiesta la ley de la individualización. Esto es, la tendencia a separarse en unidades de fuerza, de tal manera que lo que dejó al todo como no individualizada energía vuelve a su fuente originaria, como innumerables unidades de vida, altamente desarrolladas, que se han ido levantando cada vez más alto en la escala por medio de la evolución física, mental y espiritual. Los antiguos herméticos empleaban la palabra meditación para describir el proceso de la creación mental del universo en la mente del todo, habiéndose empleado también frecuentemente la palabra contemplación. Pero la idea que parece sugerir es la del empleo de la atención divina. Atención es una palabra derivada de raíz latina que significa alcanzar, llegar, y el acto de atención es realmente un alcance, una extensión de la energía mental. De manera pues que comprenderemos perfectamente el concepto si examinamos el verdadero significado de la atención. La doctrina hermética concerniente a la evolución es que el todo, habiendo meditado sobre el principio de la creación y establecido así la base material del cosmos, pensándolo en la existencia, gradualmente va despertándose de su meditación y al hacerlo produce la manifestación del proceso evolutivo, en los planos material, mental y espiritual, sucesivamente en orden. Así empieza el movimiento ascendente y todos los seres comienzan a dirigirse hacia el espíritu. La materia se va haciendo menos tensa, las unidades vienen a ser, las combinaciones se inician, la vida aparece y va manifestándose en formas cada vez más elevadas y la mente se va haciendo más evidente, vibrando todo cada vez más intensamente. En una palabra, el proceso entero de la evolución, en todas sus fases, comienza y sigue de acuerdo con las leyes del proceso de absorción. Todo esto ocupa eones y eones de tiempo, estando compuesto cada eón por millones de años, pero según dice iluminado, toda la creación, incluyendo la involución y la evolución de un universo, no es más que un abrir y cerrar de ojos para el todo. Al final de innúmeros ciclos de eones de tiempo, el todo retira su atención, contemplación o meditación del universo, porque la gran obra ha terminado y todo queda absorbido en él de quien otrora emergiera. Pero el misterio de los misterios es que el espíritu de cada alma no queda aniquilado, sino que se expande infinitamente, sumergiéndose uno en otro el creador y el creado. Esa es la voz de la iluminación. La iluminación expuesta sobre la meditación y el subsiguiente despertar de ella del todo no es, por supuesto, más que un intento de descripción del proceso infinito mediante un ejemplo finito. Pero no obstante, como es arriba, es abajo. La diferencia es sólo de grado. Y así, como el todo se despierta de su meditación sobre el universo, así también el hombre, a su debido tiempo, cesará de manifestarse sobre el plano material y se irá retirando cada vez más en el espíritu interno, que ciertamente es el ego divino. Hay otra cosa más de la que deseamos hablar en esta lección, y esto llega muy cerca del campo metafísico de especulación, aunque nuestro propósito es simplemente el mostrar la futilidad de tal especulación. Aludimos a la pregunta que inevitablemente se presenta ante la mente de todos los pensadores que se han aventurado a buscar la verdad. La pregunta es, ¿por qué creó el todo al universo? Esta pregunta podrá ser formulada en diferente forma, pero su esencia es siempre la misma. Mucho han luchado los hombres para contestársela, pero aún no se posee respuesta alguna que merezca ese nombre. Algunos se han imaginado que el todo ganaría algo con ello, pero eso es absurdo. ¿Por qué qué es lo que podrá obtener el todo que ya no posea? Otros dicen que el todo desea amar a algo, o que lo había creado para divertirse, o porque estaba silo, o para manifestar su poder. Todas estas respuestas son pueriles e infantiles y pertenecen a la primera infancia del pensamiento. Algunos han tratado de explicar el misterio presumiendo que el todo se vio compelido a crear, en razón de su naturaleza interna o su instinto creador. Esa idea, si bien representa un adelanto sobre las otras, tiene un punto débil. Si su naturaleza interna o instinto creador lo impulsara a hacer algo, entonces la naturaleza interna o instinto creador sería el absoluto, en vez del todo, y de ahí que la proposición falle por su misma base. Sin embargo, el todo crea y se manifiesta y parece encontrar cierta satisfacción al hacerlo. Y es muy difícil escapar a la conclusión de que en algún grado infinito tendría que tener algo que correspondiera a una naturaleza interna o instinto creador en el hombre, con un deseo y voluntad correspondientemente infinito. No podría obrar si no quisiera hacerlo. No podría hacerlo a menos que lo deseara, y no lo desearía si no obtuviera con ello una satisfacción. Y todas estas cosas pertenecerían a una naturaleza interna y podría postularse su existencia de acuerdo con la ley de correspondencia, tanto interna como externa. Este es el problema que yace en la raíz misma de la dificultad y la dificultad que se encuentra en la misma raíz del problema. Estrictamente hablando, no puede decirse que haya ninguna razón para obrar, porque una razón implica una causa, y el todo está por encima de la causa y del efecto, salvo cuando su voluntad misma se convierte en una causa, en cuyo momento el principio se pone en movimiento. De manera pues, que no puede pensarse en el mismo asunto, porque como el mismo todo es incognoscible. Así como nos vemos obligados a decir simplemente el todo es, así también sólo podemos decir que el todo obra porque obra. Y en último término, el todo es la razón en sí misma, y puede decirse en verdad que él es su propia razón, su propia ley, su propio acto, mejor aún. Que el todo, su razón, su acto y su ley son uno, siendo las palabras diferentes nombres de la misma cosa. En opinión de los que esto escriben, la respuesta se halla encerrada en el íntimo ser del todo, en su ser secreto. La ley de correspondencia en nuestra opinión sólo llega al aspecto del todo, que denominamos el aspecto de devenir o de estado. Tras ese aspecto está el de ser, en el cual todas las leyes se pierden en la ley. Todos los principios en el principio y el todo, el principio y el ser, son idénticos, uno y lo mismo. Por consiguiente, toda especulación metafísica sobre el punto es fútil. Si nos ocupamos aquí de la cuestión es sólo para mostrar que si bien reconocemos el hecho, reconocemos también lo absurdo de las respuestas dadas por metafísicos y teólogos. En conclusión, podrá ser de interés para los estudiantes el saber que en tanto que algunos de los antiguos y modernos instructores herméticos se inclinan más bien a aplicar el principio de correspondencia a la cuestión que da por resultado la naturaleza interna, la leyenda dice que Hermes, el Grande, cuando le fue hecha esa pregunta por algunos de sus más avanzados estudiantes, contestó apretando los labios fuertemente y no diciendo una palabra, como si indicara que no había respuesta. Pero también puede ser que quisiera aplicar el axioma de esta filosofía que dice que los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para los oídos del entendimiento, en la creencia de que aún sus más aventajados discípulos no poseían la comprensión necesaria que los calificara para esa enseñanza. De cualquier manera, si Hermes poseyó el secreto no lo comunicó, y por lo menos en lo que al mundo concierne, los labios de Hermes están cerrados al respecto. Y si Hermes el Grande vaciló en hablar, ¿quién sería el osado mortal que tratara de enseñarlo? Pero recordémoslo, cualquiera que sea la respuesta de este problema, si es que hay alguna, la verdad es que si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. La proposición en este punto es enfática, y para terminar repetiremos las palabras de la cita. El que comprenda esto debidamente ha adquirido gran conocimiento.